Hay un daño irreparable y estamos en contacto ya con Marcelo Acevedo, presidente de este sitio de memoria del Estadio Nacional. Entiendo que también coordinador de la red de sitios de memoria. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Queremos saber cuál es el estado de la escotilla 8, cuál es el nivel de daño. Hablamos de un daño irreparable, no hay forma de volver atrás, de hacer una reparación en este espacio. Si pudiera contarnos, ¿cuál es el nivel de daño de la escotilla 8? Sí, buen día. Bueno, efectivamente es un daño que es un poco irreparable. No se pueden cambiar esos tablones, esos tablones tienen un valor histórico impresionante, son de la época. Estamos tratando de conseguir algún tablón que quede en el estadio que había quedado rezagado. Y poder reparar en cierta forma esa gradería que, como ustedes decían, representa efectivamente a los ejecutados políticos y a los detenidos desaparecidos. No solamente los que pasaron por el Estadio Nacional, sino que por los 1.132 sitios de presión, tortura y exterminio. Solamente para hacer una precisión, efectivamente yo soy presidente del sitio de memoria Estadio Nacional. Fui coordinador de la red del sitio de memoria del país y ese cargo lo dejé el año pasado. Así que hay nuevos coordinadores que tienen mucha fuerza para este año. Bien, Marcelo, pero expliqué... ¿Sabes qué pasa? A mí me da la sensación de que cuando... Obviamente este tema nos indigna a todos, a la gran mayoría de chilenos y chilenas que quieren un fútbol tranquilo y que se respeten los espacios de memoria. Pero como es fútbol, Marcelo, pasa que al rato relativizamos y al rato ya se acabó este asunto. Y estamos hablando, como decíamos, en un principio de uno de los espacios de memoria más importantes del país. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es la gravedad? ¿Estamos siendo imprudentes a la hora de coordinar, organizar, prestar, no tengo idea cuál es el verbo, el Estadio Nacional para eventos deportivos como este? Yo creo que esto viene de mucho más atrás. Yo creo que viene desde los 33 años de democracia que tenemos en Chile, que no hemos sabido darle el valor a la memoria y el valor efectivamente a estos recintos que reflejan un pasado oscuro que tuvo Chile. Por lo tanto, la conciencia del chileno, del ser humano respecto a estos espacios debe ser primordial. Independiente del partido o del evento deportivo que se haga en el Estadio Nacional, nosotros como Sítulos de Memoria convivimos con eso diariamente todos los años. Los Panamericanos también se convivieron con ellos. Pero nosotros tenemos que trascender mucho más allá que de ese hito deportivo. Tenemos que efectivamente como conciencia, como chilenos, como ciudadanía, respetar estos espacios. Y eso solamente se logra con una verdadera conciencia de lo que es la memoria y la protección a los derechos humanos. Si no podemos como sociedad tener esos valores como principales en nuestra sociedad, es muy difícil que nosotros podamos efectivamente que la NFP tome medidas para un cierto clásico o un cierto partido de alto riesgo, si es que efectivamente no logramos permear la sociedad en su conjunto. Yo estoy súper de acuerdo con tu visión y allí desde temas de educación hasta temas de prioridades de los gobiernos. No me cabe ninguna duda que vas en la línea correcta, pero quiero hacer el punto en lo siguiente. Obviamente, un evento como los Panamericanos, que no tiene una cuota de riesgo de violencia, es un evento en el cual nos tenemos que preocupar justamente que deportistas, visitantes, etc., cuiden el lugar. Pero eso tiene un nivel de preocupación, ¿no? Y me imagino que allí no hubo tanto problema, no sé. Pero cuando hablamos de este otro tipo de partidos, de nuevo, te pregunto, ¿estamos poniendo en riesgo este espacio de memoria cada vez que se organiza un partido a este nivel? No, yo creo que de verdad que no. Hemos tenido muchos clásicos en el Estadio Nacional y en muy pocas ocasiones se ha transgredido efectivamente este espacio de memoria, que además está muy bien protegido porque tiene vidrios templados por alrededor. No es fácil pasarse a este sitio, exactamente. Pero yo creo que, lo digo, más allá del clásico, más allá de esos hinchas, que además nosotros hacemos un trabajo con los hinchas, no solamente de Colo-Colo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y varios clubes más, de poder concientizar lo que significa ese espacio y el respeto que significa ese espacio, nosotros lamentablemente vamos a tener que reforzar esa idea a los hinchas. ¿Marcelo? Es, cuéntame. ¿Tienen como sitio de memoria, ustedes, voz y voto, pueden incidir en las decisiones que se tomen respecto del uso del Estadio Nacional? ¿Están en coordinación con IND? ¿Y cuáles son las acciones que van a tomar ustedes a partir de este hecho? Sí, nosotros como sitio de memoria, que además nosotros tenemos la administración solamente de los sitios, más que la redundancia de memoria, que tiene el Estadio Nacional, nosotros no tenemos injerencia ni incidencia en los eventos deportivos, en quien convoca al Estadio Nacional, menos los conciertos. Acuérdense también que... Hay conciertos, por la razón. El año pasado también hubo un desmano en los conciertos que hubieron de Dayan, que creo, o de otro artista. No se pasaron al sitio de memoria, pero sí hubo una gran aglomeración de público. Y lo importante también es recalcar que nosotros no tenemos injerencia. Sí tenemos contacto directo con la idea, por supuesto, que es nuestro partner prácticamente. Sí nos toman, en parecer, algunas decisiones, pero no tenemos injerencia absolutamente en cualquier decisión. Bueno, hasta ahora se ha comunicado la NFP, por si acaso, con nosotros. Hoy día hemos tenido unas reuniones con ellos. Qué bueno. Una facción de los hinchas de Colo Colo también se comunicó con nosotros. El Club Social y Deportivo de Colo Colo también se comunicó. Hasta ahora, blanco y negro no se ha comunicado con nosotros. Bueno, vamos a ver qué ocurre con ellos. Es importante que todos los actores den señales. Oye, pero lo que acabas de decir es la clave. Todos se han comunicado, excepto quien organiza. El más interesado. Bueno, en fin. Marcelo Acevedo, presidente del sitio de memoria del Estadio Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, por entregarnos más detalles de las acciones que ustedes pueden y no pueden también emprender a partir de este hecho de violencia que además afecta a este sitio de memoria tan importante, tan relevante para nuestro país. Así que muchísimas gracias.